Hola Bladers, en este video vamos a mostrarles una nueva creación que en esta vez no fue una modificación que ya hemos ocupado más materiales de lo que normalmente traen los Bays Estoy hablando de Oars Puigan en versión Gold Turbo Como verán, esto también es amarillo Ah, pero dirán, ¿de dónde sacaste esas piezas? Pues estas se sacaron de la Blade de color naranja Estas tenían las alitas amarillas Y esta dorada tenía las alitas verdes Nada más lo que hice fue intercambiárselas Y con eso obtuve un Sauros Puigan versión Gold Turbo Y como no vamos a dejar esto simplemente con el Layer Vamos a colocarle Over Dorada Y como si hay una versión dorada del Diver que usaba esta Blade Pues usaremos Moment Con esto Y con esto ya tendremos un Blade completamente dorado Un disco dorado con un Diver dorado Un Gold Turbo casero Así que vamos a ver cómo le va a este combo Ya que es meramente estético Todos los componentes son dorados Pero en fin, no sé si sea bueno el combo Así que vamos a descubrirlo poniendo la prueba con muchos Bays de ataque Bueno, vamos para allá Y estos serán los oponentes contra los que se va a enfrentar Ahora sí, vamos con las batallas El primer combo será de Sauros Puigan Gold Turbo Contra Vive Valkyrie con Variable Dash ¡Gracias! 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 Ok, ese impacto que se vio hace fue muy fuerte Pero creo que fue planeado a Sauros Puigan Porque lo mandó al centro Y ahí tiene todo ese nuevo sistema Y el número de uno de los giros finales Aseg flame No puede ser No puede ser No sé qué pasó Literalmente Fue como de Lanzarlos al aire Vamos a ver Si no le quito algún diente No, de hecho no Completamente Completamente armado Pero puede ir con Valkyrie Aún con Variable Dash Voy a burlar Bueno, vamos con la siguiente batalla El siguiente combate será de Spoygang Gold Turbo Contra King Helios Illegal Seal Vamos a ver cómo les va Ah, caray, si dan muy buenos golpes Y le gana por resistencia A Spoygang Vamos con el segundo combate Ah, bueno, pero también lo dejó a punto Hasta allá Aún con ese impacto no le hizo nada Aún con ese impacto no le hizo nada Y le demogió el favor Así que van a empatar Vamos a ver quién gana En la siguiente onda Vamos a ver Y por poco pierde Spoigan, pero en una remontada de Moomen le ganó. Bueno, vamos con el siguiente combate. En el siguiente combate será Spoigan Gold Turbo contra Ultimate Valkyrie Over Evolution Dash. Despierta nivel 3 con armadura 9. Con esos golpes que le dio a Spoigan Valkyrie hubiera ganado si este estadio tuviera finales por salida. Pero también la vida después de muerte no es la mejor ventaja de esta Evolution. Vamos con el siguiente round. No puedo creerlo, sí le logró dar un empate. Bueno, vamos a ver cómo se les ahoyen las siguientes patas. ¡Suscríbete al canal! Por poco, por muy poquito, pero en un momento le dio un pequeño giro que le dio la victoria a Spoigan. Bueno, vamos a ver cómo le va con el siguiente oponente. El último combate será de Spoigan Gold Turbo contra Guilty Longinus Armadura 6 Illegal con Extreme Dash. Vamos a ver cómo les va. No puede ser, sí, lo destrozó de pocos golpes. Ay, sí, estoy entusiasmado por ver la siguiente batalla. Vamos a verla. Sí, la voy quitando. Vale, vamos a ver cómo le va a necesitar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no le acertó bien las bolsas, pero de ahí pido un óper que tenía mucho dinero. Vamos con el último combate. No sé si se notó en el video, pero Guilty Longinus estaba a punto de tumbarse, pero lo voy a aplastar a Spoigan y con eso lo voy a equilibrarse lo suficiente como para quitarle toda su energía. Creo que esto es un buen final, así que lo dejaremos hasta aquí. Bueno, esas fueron todas las baterías por el video de hoy. ¡Hasta la próxima!